Te apuesto de los temas originales, dice más o menos Estuve recordando las veces que te hice a mí Y cuando llegaba de sorpresa a tu casa y te sorprendía Amor como el mío, nunca vas a encontrar en ninguna parte Porque el cariño que siempre te daba, nadie sabrá darte Apuesto que todavía cruzo por tus pensamientos Que también extrañas las veces que te recorre a todo el cuerpo Tú sabes muy bien que yo traté de hacerte feliz todo el tiempo Pero ahora me toca solamente quedar como un recuerdo Y vas a llorar como yo lloré Vas a recordar la primera vez que te besé Al cabo yo fui, yo fui el primero El cual te enseñó lo que es el amor verdadero No vayas a pensar Que yo no me acuerdo Ahí te va el chiquitito Sé muy bien que dices que me odes a toda la gente Pero te conozco y se nota además que te mueres por verme Amor como el mío, nunca vas a encontrar en ninguna parte Porque el cariño que siempre te daba, nadie sabrá darte Apuesto que todavía cruzo por tus pensamientos Que también extrañas las veces que te recorre a todo el cuerpo Tú sabes muy bien que yo traté de hacerte feliz todo el tiempo Pero ahora me toca solamente quedar como un recuerdo Y vas a llorar como yo lloré Vas a recordar la primera vez que te besé Al cabo yo fui, yo fui el primero El cual te enseñó lo que es el amor verdadero No vayas a pensar Que yo no me acuerdo He revisado el pasado De lo mal que me he portado He sido cabrón Ni se diga vago Muchas han tratado Domar este potro Mas no me he dejado Al viejo le he aprendido Que mientras esté vivo Hay que celebrar No importa el motivo Por eso me gusto Brindo por las damas Y por los amigos Así como don Gavino Nunca he entendido razones He sido el villano De mil corazones Vives pa' morirte Y al perder la vida No hay devoluciones Pero que tanto es tantito Una coluca de vino Un sincero abrazo Para mis amigos Cuando no hay dinero Y eres requerido Sea agradecido No tengo necesidades De mendigar amistades Me da el corazón Me da las cantidades Y arriba o de abajo Yo nunca me rajo Esa no es mi clase Ahora que aquí estoy parado Se me vienen pensamientos De los que se fueron Y que me quisieron Hoy me tomo un trago Y miro pa'l cielo Llevo su recuerdo En mi mente estás Como una adicción Que se siente dulce Tierra y natural Pasas el umbral De mi intimidad Y llegas hasta el fondo De cada rincón Me tienes aquí Como quieres tú Y si desplazas A mi soledad Me vas atrapando En mi mente estás Palpitando a miel Y verte a mi lado Mi necesidad Dejarte ir O decir adiós Es morir en vida Es negarme a mí Que mi libertad Se termine en ti Y sentirte cerca de nuevo O saber Que te estoy amando Tú Y de nuevo tú Dejas que naufrague Justamente en ti Tú Mi locura Tú Me atas a tu cuerpo No me dejas ir Tú Adherido a ti Entre cada Atomón Entre cada célula Vives tú Todo lo llenas tú Que vienes y pasas Como un huracán Tú Total y pleno tú Te has vuelto Mi fuerza Y mi talismal Tú Siliente y sutil Entre cada Atomón Entre cada célula Vives tú Vas creciendo en mí Es inevitable No tan buen mirada Soy tan vulnerable Desprendes la luz De cada palabra Te has vuelto mi espada Tras cada batalla Descubrí el amor Al llegar a ti Y caigo de nuevo En esta conclusión Que te estoy amando Y dice Tú Y de nuevo tú Dejas que naufrague Justamente en ti Tú Mi locura Tú Me atas a tu cuerpo No me dejas ir Y tú Adherido a ti Entre cada Atomón Entre cada La célula Y es que has hecho De mí Lo que tú quieres Lo que anhelas Lo que has deseado A tu cuerpo A tus ganas Tus antojos A tu cuerpo Tú me has moldeado Y en todo Vives tú Todo lo llenas tú Que vienes y pasas Como un huracán Total y pleno Total y pleno Tú Te has vuelto Mi fuerza Y mi talismán Tú Silente y sutil Entre cada Atomón Entre cada célula Vives Tú Música 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 La Pobreza La Pobreza La Pobreza La Pobreza La Pobreza A todo el que quiera saberlo, soy el nano como no, seguimos haciendo verde, siempre ando al pie del cañón, pronto miraré a mi gente, voy a darles un vueltío. La hermana que fue mi madre, le mando un abrazo, la pobreza no se olvida, por eso soy lo que soy, el apellido recendido portamos con honor. La Pobreza 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 La Pobreza